En este mes patrio les convoco pues a consolidar todo el trabajo que hemos venido realizando, no solamente en lo que va del 2024, sino en estos casi tres años de gobierno que compartimos. Hacerlo con el ejemplo transformador de nuestros héroes, de nuestras heroínas, y hacerlo sobre todo con la vocación de seguir trabajando bajo los principios que han conducido a este gobierno. Honestidad, austeridad, sensibilidad, fraternidad y justicia social. Con la invitación a celebrar la independencia de México la noche del 15 de septiembre en la Casa del Pueblo, en Chilpancingo, la gobernadora Evelyn Salga Dupineda presidió la ceremonia de izamiento de bandera correspondiente al mes de las Fiestas Patrias, donde reafirmó su compromiso de seguir trabajando por una transformación profunda y radical en Guerrero. Juntos vamos a consolidar esta transformación con justicia, con bienestar para todas y para todos. Que este mes es un mes importantísimo, este mes cargado de tantas fechas que nos han dado gloria, que nos han dado patria y libertad, que este mes tan significativo nos sirva también para recordar el por qué estamos aquí, como soldados, como soldaderas, defendiendo a nuestro Estado, defendiendo esta gran transformación.